Un gatillo violón Este amor, una canción Para hacer feliz a quien se ama Mucha calma para pensar Y tener tiempo para soñar De la janela vejo el corvo, el valor redentor Que lindo, quiero vivir siempre así Con usted, cerca de mí Hasta el apagado Ven a te amar Y yo que era triste Descrente de este mundo Al encontrar você Yo conocí Lo que es felicidad De mi amor Las arenas Sonas 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 Son De mi amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.